Hola, en este corto video te voy a mostrar cómo descargar de manera gratuita y legal Alter Hyperworks 2019 Empecemos por lo más básico Busquemos en Google Descargar Hyperworks Y entre los resultados que les de Google Van a ver uno del blog de ingeniería avanzada Blog.coinar.com Entremos a este vínculo por favor Y aquí vamos a ver una página con las instrucciones para la descarga del software Vamos a irla siguiendo paso a paso Nos dice que ingresemos al link que nos muestra la página Vamos a ingresar a este link por favor Pero antes, si es que ustedes quieren estar al tanto de las principales novedades de la comunidad de ingeniería avanzada Ingresen su email para que les pueda llegar notificaciones de los nuevos artículos que se publican en este blog Vamos a ingresar entonces a este link Que nos lleva directamente a la página de Alter en la cual nos pide llenar nuestros datos Entonces vamos a ir llenando los datos En este caso voy a utilizar unos datos ficticios En este caso voy a utilizar unos datos ficticios Y les pido que llenen con los datos suyos reales Primero nombre Perfecto La universidad en la que ustedes estudian Departamento de Ingeniería Mecánica Catrónica Electromecánica La ingeniería que ustedes estudien Aquí en ocupación tenemos varias opciones Voy a poner estudiante Pero tienen ustedes que es posible inclusive como profesional de la industria solicitar licencias gratuitas No está cerrado únicamente estudiantes Perfecto Vamos a decir que somos estudiantes de pregrado O de posgrado Son de posgrado Graduate Como docentes también uno puede aplicar a estas licencias Y si fuera de manera docente le pondríamos Profesor Como researcher Investigador Ok Cualquiera de las dos opciones Vamos a dejarle en estudiante De posgrado sería en este caso Graduate El año esperado de El año esperado de graduación Vamos a ponerle 2021 País de Ecuador Ok Muy importante Aquí donde nos pide School email Por favor Poner El email de su universidad Un email que sea Terminado En .edu.es Muy importante esto Si es que están solicitando una licencia con profesionales de la industria Por favor Muy importante Poner aquí El correo de la empresa Para la cual ustedes trabajan Ok Como escuchamos acerca de la edición estudiantil Pues bueno Vamos a ponerle MiFestFestival Ok Perfecto Muy importante aquí necesitamos El HostID La identificación De Ethernet de nuestra computadora Ok Entonces hay dos maneras de hacerlo La primera manera es descargando una herramienta Un software chiquitito Que les proveen aquí en la página Vamos a darle click acá Nos pide descargar Guardar el archivo Ya lo tenemos descargado Listo Simplemente nos vamos a descargas Ok Vamos a correr como administrador El archivo Ejecutamos como administrador Y automáticamente me da el HostID El cual únicamente yo lo copio Y lo pego Ok Pero que sucede Si es que El software no funciona Se ha dado casos en los cuales No se puede ni descargar Ni correr Por restricciones en la red Por ejemplo Entonces Hay una manera manual de hacer esto La manera manual es Yéndonos al Command Prompt Es decir al Prompt de DOS De la computadora Recibemos por favor La combinación de teclas Windows R Y escribimos la palabra CMD Y ya tenemos el Command Prompt de nuestro computador Aquí vamos a ingresar Aquí vamos a ingresar Vamos a ingresar aquí Por favor El comando IP Config Espacio Es una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de datos 6 pares de dígitos combinados con letras Entonces Vamos a copiar Esta serie de datos Aquí La secuencia que ustedes tengan ¿Si? Y ponemos en Continue Una vez que hemos dado a aceptar Con nuestra Con nuestra HostID Me muestra un contrato En el cual Me dice principalmente Que estas licencias Deben ser usadas Única y exclusivamente Para Fines educativos ¿Si? Estas licencias Son para usarse únicamente En fines Con fines educativos Y simplemente Lo que le ponemos es I agree And submit Perfecto Hacemos clic en submit Y listo Con ello Lo que hemos logrado es Enviar A nuestra solicitud A Alter ¿Si? Alter Se demora aproximadamente Entre 24 y 48 horas Para revisar nuestra solicitud Y Verificar Que nuestros datos Sean Correctos El siguiente paso es Entrar a nuestro correo Verificar Que nos haya llegado Un email Inmediatamente Nos llega un email Y hacer clic en el link De este email ¿Ok? Inmediatamente Este es el correo Que reciben En el cual les dicen Que Hagan clic en este link O copien y peguen Este link En su navegador Y este es para lo que nos va a servir Es para validar nuestra dirección ¿Si? Perfecto Una vez que hemos validado nuestra dirección Nos llega este siguiente correo Y el cual nos dice que Como un máximo de 72 horas Se va a demorar El equipo de Alter University Para revisar Nuestra solicitud Y listo Este es el correo Que ustedes reciben En el momento En el momento en que su Solicitud Para la descarga De Altered Student Edition Es aprobada ¿Si? Y aquí Les da Absolutamente Todas las Todas las Indicaciones Para que se pueda Instalar el software ¿Si? Vamos a realizar Primero la descarga Del software Y luego vamos a ver Exactamente Donde y como se coloca El archivo de licencia Que también viene incluido En el correo Para que Podamos Realizar el seteo De esta variable De entorno Que nos pide Para poder echar a andar El software ¿Ok? Pero bueno Aquí revisando un poco El software Nos da La información técnica Del software Y aquí están Los links Para la descarga Muy importante Hypermesh Hyperview Hypergraph Son softwares Que tienen una limitación En el número de nodos En el número de elementos ¿Si? Pero los softwares Inspire Studio Inspire Render Inspire True Method Inspire Cast Flux Inspire Como tal Motion Y Print3D No tienen restricción ¿Si? Estos softwares No tienen restricción Entonces Las versiones Que ustedes Van a descargar Son las versiones Tal cual Se ocupan En la industria Las versiones Completas Perfecto Iniciamos entonces Con la descarga De Hypermesh Todo el paquete Nos va a salir Este mensaje Son 1.7 GB La descarga Procedemos a la descarga Por favor Y así Con todos los paquetes Los que correspondan Al sistema operativo Que ustedes manejan Recomiendo descargar Todos ¿Por qué? Porque Si ustedes Se fijan acá Ustedes Pueden obtener Una certificación A través De El portal De Hypermesh Si Si vamos A este link Ustedes ven Que aquí Tenemos Un programa De certificación Que lo pueden Hacer en línea Entonces Es necesario Que tengamos Todos los paquetes Instalados Para poder Hacer esta Certificación Y pues Obviamente Nosotros Les vamos A dar A poner A su alcance Recursos Para que ustedes Puedan Seguir aprendiendo En todos los módulos Si entonces Yo les recomiendo Que descarguen Todos los módulos Que están a disposición Para ustedes Perfecto Una vez Completado El 100% De la apertura Del software Vemos ya Esta pantalla Altear Hyperworks Student Edition Nos da La opción De instalar En varios idiomas Yo recomiendo Hacerlo en inglés Para tener Los comandos En inglés Personalmente Pienso De manera particular Que se maneja Mejor en inglés Pero Pues es potestad De ustedes Si se instala En español O en inglés Perfecto Vamos a seguir Los pasos Vamos a seguir Los pasos Para la instalación Aquí el software Lo que está haciendo Lo que va a hacer Es verificar Cuáles son Los instaladores Que tenemos Y bueno Aquí Las bienvenidas La presentación Del software En donde Queremos instalar Perfecto En donde Es que queremos Instalar Si es que queremos Tener Si es que queremos Tener Shortcuts En nuestro escritorio Y le voy a poner No Y aquí El software Va a ir Verificando Que componentes Va a instalar Ok En esta parte Le vamos a poner Skip this step Porque nuestro Archivo de licencia Nos llega A través de Correo electrónico Y les voy a explicar Cómo se echa a andar En un segundo Si Skip this step Perfecto Y Perfecto Aquí Ya nos está Verificando El software Qué es lo que va a instalar En qué carpeta Va a instalar Cuál va a ser La carpeta Donde van a estar Los accesos directos La carpeta temporal Y cuánto espacio En disco requiere Si Entonces procedemos A La instalación Perfecto Hemos terminado Ya la instalación De Hyperworks 2019 Si Ahora ¿Cómo lo echamos a andar? Muy bien Desde El Desde El Correo Que ustedes recibieron De Hyperworks Les da las instrucciones De que hay que crear Una variable de entorno Pero que primero Hay que descargar La licencia Y ubicarla En una carpeta Entonces vamos a hacer eso ¿Cómo creamos la variable de entorno? Pues vamos a ir al escritorio De nuestro computador En este equipo Vamos a hacer clic derecho Propiedades ¿Sí? Y dentro de propiedades Vamos a irnos a la configuración Avanzada del sistema Y dentro de la configuración Avanzada del sistema Propiedades del sistema Vamos a hacer clic En donde dice Variables de entorno Necesitamos Crear una variable De usuario De entorno Para nuestra licencia ¿Sí? Entonces vamos a poner Una nueva variable Y el nombre de la variable Va a ser Alter License Path Este es el nombre De la variable El nombre de la variable Y El valor de la variable Tenemos que examinarla En donde hemos ubicado A nuestra variable En mi caso Está en la carpeta Descargas Les recomiendo Que sea Por favor En una carpeta Que ustedes no vayan a vaciar Que no vayan a mover Primero Seteamos el directorio Y luego examinamos El archivo En mi caso Se encuentra aquí Alter Lic.dat ¿Sí? La seleccionamos Y la abrimos Así nos tiene que quedar La variable de usuario Una vez que damos Aceptar Ya se encuentra aquí En Nuestra lista De variables de usuario Y estaremos listos Para usar HyperRocks 2019 ¿Sí? Con eso por favor Estamos completos En la instalación Del software Ustedes lo pueden hacer Y lo deben hacer En cada uno De sus computadores Y por favor Si tienen cualquier duda Háganosla saber Nuestra página en Facebook Va a aparecer Ahora en pantalla Siempre respondemos A nuestros mensajes Escríbanos Por interno En Facebook Nos pueden encontrar Como Ingeniería Avanzada Ecuador O como Capacitación Ingeniería Avanzada Las dos páginas Las revisamos constantemente Y estamos listos Para solventar Cualquier duda O problema O problema Que ustedes tengan Muchísimas gracias Escríbete Y Gracias por ver el video.